Oye, quiero darles las gracias a Yoko Kandi, quiero darles las gracias a Agelostar por estar compartiendo aquí con nosotros, ¿verdad? Oye, ven acá, 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 chocolate, ven acá, oye, gracias por estar aquí mis hermanitos de corazón, oye, para que se acuerden de donde nosotros salimos, ¿dónde están los rastrigueros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi patalucía para la liga hasta ferrea Te luce porque sabe que lo lujo para un día Lejos a dar el pan, 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 no contra tu batea Para los ojos te hechos bien, para ser que tú deseas Pega tu parte a mi patalucía Sé que te gusta la sensación de la vida Y sin perea para mí Con tu caña, con tu tibatea Y mi besión de la pillea Salieron los leones a comernos en la carretera Así que socios, dale, tres filitos para hacer Una vez que vine a partir Tú no te vas ni aquí Fuimos de Rolling King Violenta Violenta Y se juntaron los cinco leones para ver Supe al bajo la ropa que crea Y si ya hay No hay que esperar por ti Y si ya hay Y el rastrino aquí están los kids No hay que esperar por todo Supe al bajo la ropa que conceme No hay que esperar por ti No hay que esperar por ti Ay tu ижу Que no sé supe al oso No hay que esperar por ti I supe al bajo la ropa que se la No hay que esperar o lobe Tлушare Rappi, 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 Rappi. Hay una pausa que la hora, y me ha sido así, ahora pausa, en este caso en la causa, seguíle bien bonito en el cachillo de tu casa, que por donde callo y te digo que en casa. Rappi, 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 Rappi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!